Si orquídea florezca todo el año como esta, utilizando estos productos, quédate hasta el final del video en Orquídeas y Más. Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de donde te encuentres. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal Orquídeas y Más. Estoy feliz, estoy contento de compartir mis conocimientos con ustedes, mi gente. Bienvenida, quiero darle un saludo a esas bellas damas que siempre están dándole apoyo y están visitando el canal. Igual para los caballeros. Y como lo dice el título, vamos a aprender a utilizar nuestros fertilizantes o abonos foliares para nuestras orquídeas. Para que nuestras orquídeas florezcan y echen buen follaje todo el año. Aquí yo tengo dos abonos foliares, o sea, un abono foliares y otro de perlita. Que son los más utilizados para este tipo de trabajo. Miren, quiero recordarles para los que no saben, lo que es los abonos foliares. Los abonos foliares son suplementos para nuestras orquídeas. O sea, cuando nuestras orquídeas están media flojitas de nutrientes, estos abonos lo que se encargan de suplirle esos nutrientes que le hacen falta. Los abonos foliares tienen tres macronutrientes que son el nitrógeno. El nitrógeno sirve para el follaje de la planta. Si tú tienes una orquídea que no echa hoja, que está floja de follaje, entonces es bueno aplicarle estos productos. Está el potasio que es el que se encarga de darle el tamaño de la flor y en los frutales, por ejemplo, el potasio se encarga del olor, el color, el tamaño de la fruta. Entonces está el fósforo que es el que se encarga del enraizaje, de enraizar nuestras plantas, que nuestras plantas echen buenas raíces. Entonces, dicho esto, vamos a darle las dosis y la forma de aplicación de cada uno de ellos. Pero antes de continuar el video, te pido que te suscribas al canal, apóyame con un like, compártelo, compártelo con tus familiares o amigos para que el canal siga creciendo. Bueno, miren, mi gente, yo tengo el abono folial con micronutrientes. Entonces, este abono folial es equilibrado, este tiene 20, 20, 20, o sea, tiene 20 de nitrógeno, 20 de potasio y 20 de fósforo. Es un abono equilibrado. Estos abonos foliares normalmente tienen todo el uso de la misma dosis de una cucharada por bomba, como dicen ahí, una cucharada por cada galón de agua. Vamos a utilizar una cucharada por cada galón de agua y vamos a aplicar todo el follaje, toda la planta, tronco, raíz, no hay problema. Estos productos químicos, por favor, no aplicarlos en la hora caliente. Vamos a aplicarlos en la hora fresca, en la mañana o en la tarde. Pueden utilizarlo para todo tipo de plantas. Aquí tengamos el otro, que es muy famoso, que es la famosa perlita. Son unas perlitas que se le aplican a los tarros. Este no va diluido en nada. Este va aplicado directamente en el tarro. Y según vaya humedeciendo la planta, las perlitas van botando sus nutrientes, que las plantas las van a aprovechar. Este va con agua, las perlitas van aplicadas directamente en los tarritos o en el suelo de la planta. No va diluido en agua. La perlita, perlita, como pueden ver, es 111118. O sea, esta es rica en fósforo. Esta es para enraizar las plantas. Pueden variar, pueden pedir el número que ustedes quieran. Si ustedes quieren que tenga más nitrógeno, pues tienen que buscar un número más elevado de nitrógeno. Como pueden ver, vean la forma de aplicación. Pueden colocarlo en el tarro de la planta. O si la planta está en la tierra, pues por igual. Las perlitas son muy buenas, son muy buenas. Son difíciles de conseguir. Este abono es más fácil de conseguir. Esto lo consiguen en cualquier agro veterinario. Suplen este tipo de productos. Pero las perlitas son muy, muy complicadas de conseguir. Pueden pedirlo por Amazon. Se consiguen en Amazon las perlitas. Así que tus orquídeas van a estar felices todo el año. Y floreciéndote todo el año. Si tú aplicas estos productos. Estos productos yo los aplico semanalmente. Por lo menos es foliar. Porque las perlitas, hasta que ya no se hagan gastado. Que tú veas que ya el tarrito no tiene nada. Pues no tienes que volverle a poner. Pero este producto. Este abono foliar. Yo lo aplico semanalmente. Toda la semana. Toda la semana. Para ir agregando sus nutrientes a nuestras orquídeas o a nuestras plantas. Y tus plantas van a estar muy agradecidos contigo. Este es un videito que quise hacer sobre los fertilizantes químicos. Yo hice ya lo de los enraizadores y vitaminas y hormonas. Que si no lo habito puede ir al canal y revisarlo. Y hice el del tema de los fungicidas. También ya está hecho. Faltaba de los agonos de nuestras orquídeas. Y aquí también te se lo traje. Gracias por ver el video del canal. Te invito a que lo compartas con tus familiares y amigos. Que pases feliz resto del día. Y muchas bendiciones para ustedes. Mi gente. Gracias. Gracias. Gracias.